Hola, amigas y amigos del canal Bona Bebé. 26 de noviembre del 2022, porque hay que matizar y pensar la fecha, porque no es la primera vez que me equivoco. 26 de noviembre del 2022. Para los que veis el canal muy a menudo, sabéis que los últimos vídeos fueron sobre regalar semillas. A día de hoy, 20 personas ya he recibido, voy a ser más exacto, he recibido 20 cartas de todos los lugares de España, del centro, del sur, del norte, bueno, de todos los lugares. De Galicia también he recibido cartas. Algunos de vosotros ya tendréis las semillas ya en vuestro poder. Y los que no, pronto, muy pronto, seguramente estarán en vuestras casas. A ver, la campaña de las semillas lleva muchos años, se paró la pared con la pandemia, pero la retomo hasta que pueda. Y en estos últimos años, en este en concreto, parece que va un poquito más lenta. A ver, pues, ¿por qué? Porque, a ver, a lo que achaco yo, a lo que deduzco, que puedo tener una razón. Ya muchas personas han recibido semillas, entonces ya no vuelven a pedir. Algunas sí que repiten. Y en el mundo del bonsai, pues, cada vez hay más canales, cada vez podemos escoger entre este abanico de posibilidades de ver bonsai o personas que hacen bonsai o hablan de bonsai o hablan de plantas. Y en los últimos tiempos se han sumado también muchos maestros que han pasado también entrevistados por este canal, que yo creo que debido a la crisis, bueno, la crisis, y que algunos viven de esto. Es decir, hay gente que tiene una empresa de bonsai y vive de esto. Y al final, pues, tiene que pasar de hacer entrevistas o cursos presenciales en algún evento, pues, tiene que pasar a la red. Y eso es bueno. A mí no me parece mal. Cuantos más seamos divulgando el mundo del bonsai, más se acercará al ciudadano de a pie. Porque, como tengo dicho en otros vídeos, yo no tuve la suerte, espero que algún día, igual sí, de viajar a Japón. Pero los que han viajado a Japón y me han comentado y me han dicho que en el Japón no os creáis que hace bonsai todo el mundo. Es una afición minoritaria. Más o menos como en Europa. Es decir, no por ser japonés o chino, todo el mundo hace bonsai. Es una afición como otra cualquiera. Y tiene la divulgación que tiene en Europa o en otras partes del mundo. Bueno, poquito más, pero muy poco más. Bueno, hoy quería hacer un vídeo sobre el granado, sobre la poda del granado. Pero dije yo, bueno, ya que estamos hablando de semillas, vamos a hablar de un árbol que sostiene muy fácil de semilla. Y que, de hecho, este ejemplar que tengo a mi lado fue tenido por semilla. Lo hice yo el semillero. Y no es otro que el arce tridente japonés, el arce burgueriano. Y es un arce que yo recomiendo. Yo no estoy mandando a semillas. Nunca mandé porque nunca tuve de arce burgueriano. Es más, las compré y alguna la recibí. Pero es un arce que para mí es espectacular. Le llaman arce trífido porque sus hojas tienen tres puntas o arce tridente de tres dientes, digamos. Y es un árbol de un crecimiento relativamente muy rápido. Es un árbol muy resistente. Y es un árbol que se puede obtener de semilla muy fácilmente. Ya lo digo. Si podéis, quien consiga semillas o si tiene la suerte, porque a veces que pasa por internet, las semillas que nos venden son semillas ya muy viejas, pues no se puede conseguir fácilmente si la semilla no es buena. Si la semilla es fresca, al 100% prenden todas las semillas. Si plantáis 10 semillas, seguramente tendréis 100 arces. Tiene una germinación muy alta la semilla del arce tridente. Y nada más. Era... Estoy partiendo con los dedos trocitos puntas de las podas antiguas. Y hoy solo os quería mostrar el arce burgueriano. Yo os digo, un arce que podéis tener en el jardín, que también es muy bonito por sus cambios de tonalidades, que nacen verdes en las hojas y después se convierten pardas, incluso rojas. Y en otoño, pues es un árbol caduco y se cae. Y este tiene una curiosidad, porque es un árbol que una de sus curiosidades, aparte de su colorido y su rapidez en el crecimiento, pues también su sistema radicular, las raíces crecen, que es una pasada. Y me estaba fijando, y ya una de ellas, yo suelo hacer trasplantes porque son árboles muy jóvenes, se debe tener unos 6 o 7 años, y una de las raíces ya está asomando por la superficie y ya está buscando salir de la maceta. Lo voy a mostrar a ver si después en el detalle. Y nada más, aguanta muy bien la humedad, aguanta muy bien el sol, mejor que otros hermanos, primos hermanos palmatum, arce japoneses. Este es un todoterreno y es, ya os lo digo, si os fijáis cómo ensancha, cómo la conicidad de la base del tronco, son unos árboles, son muy bonitos porque tienen unas bases de tronco muy anchas, una conicidad, una brutalidad en la base del tronco, espectacular. Y después van reduciendo hacia la copa el grosor, pero en alguna de sus ramas y en la parte de la copa también son potentes. Bueno, nada más. Otro día lo podamos y tengo hablado del arce burgueriano o arce tridente en otros vídeos y tendréis consejos de su cultivo, pero ya os digo, es muy básico. Ahora, cuando caiga la hoja podemos dejar dos pares de yemas por rama y el resto lo podamos porque si no se suele desmadrar bastante. Tiene un crecimiento muy rápido y se alarga mucho las ramas y se puede podar durante todo el año. Pero en la poda invernal vamos a diseñar su copa. Igual lo hacemos un poquito más adelante cuando ya no tenga hoja para que podáis ver in situ lo que yo estoy comentando ahora referente a la poda. Y este árbol prácticamente no alambré, está cultivado a base de podas y su forma es conseguir a base de podas. Nada más. Vamos a veros más de cerca y recordar que sigue la campaña de regalo de semillas y que están ahí para regalar. Y veis en los dos vídeos anteriores y veis las instrucciones de cómo recibirlas. Vale, para no ser repetitivo. Voy ahora a enseñaros más de cerca este ejemplar conseguido de semilla que lo conseguí hace seis o siete años. Y en seis o siete años ya veis que rápido crece y que para mí que está muy bonito. Y yo creo que para la mayoría también. Hasta pronto. Vamos a ver el arte mugeriano. Ser felices y disfrutar de la vida y disfrutar del aire libre, de lo que nos hace felices. Hasta pronto. Vamos a ver el arte. Chao. Bueno, se nota que aquí en Galicia está avanzado el otoño y ya pronto el invierno porque ya empieza a rascar un poquito. Estuvo lloviendo, pero ahora ya empieza a bajar las temperaturas y bueno, nos ha dado una tregua la lluvia. ¿Qué ha llovido en este último mes? Como no lo ha hecho nunca, desde que hay datos y tanta agua como todo el año 2022. Fijaros lo que es el tiempo y que por la zona de Cataluña que me parece que hay restricciones de agua y fijaros cómo está cambiando el clima. Bueno, ahí tenéis el arte trífido, el arte tridente japonés y fijaros lo que os comentaba del tronco, que tiene un tamaño en comparativa según vamos subiendo. Veis que adelgaza ahí. Y la base pues alcanza un diámetro bastante potente. Y aquí si os fijáis, ahí donde tengo el dedo, ahí en esa puntita justo, ahí delante de mi dedo, esa es una raíz que se está yendo, vamos a volver a poner el dedo, ahí delante. Se está yendo de, bueno, sale como el periscopio de un submarino. Ahí la está. Va hacia fuera de la maceta. Ahí la tenéis, ahí, en esa puntilla. Yo creo que se aprecia bien. Y esta es la otra cara del arte trífido. Y como os comentaba, la característica de sus hojas, que tiene unas hojas más puntiagudas, pero siempre son tres puntas. Y otras más redondeadas. Y ahora tienes tonalidades que ya van cogiendo el color otoñal, un color ya parduzco, un color tierra seca, en contraste con algunas hojas que aún están verdes. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto. Ser felices.